Vendemos herramientas para sujetar cargas, esta es la jaladora para las cadenas, esta se ajusta, se ancla en la plataforma del trailer o el camión, se deja ajustada la cadena y se empieza a hacer el mecanismo para retirar la cadena, ahí va recorriendo, ahí ya quedó bien apretado, y acá se va recorriendo hasta que queda totalmente apretado, y para aflojar solamente, aquí trae esta uñita, trae una uña, aquí de este lado, en la parte de abajo, esa nada más se presiona, y ya queda aflojado, y para volver a activar se vuelve a meter la cuña por el otro lado, Vendemos estas y otros sujetadores de cadenas y dispositivos de cargas, visítanos www.elsurtidordeempaques.com o marcas al 83982888, el surtidor de empaques.